Muchísimas gracias por acompañarnos y cuál es precisamente ese llamado y ese mensaje que desde la Organización Panamericana de la Salud se le hace a todos los ciudadanos para poder vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Buenos días Luisa y televidentes. Desde la Organización Mundial de la Salud y también trabajando en una forma muy conjunta con la Agencia Europea de Medicamentos y también con la Agencia Reguladora del Reino Unido, se han revisado los datos que fueron reportados recientemente de algunos casos de trombocitosis y trombopenia. Esto es la producción de coágulos o una disminución de plaquetas en algunas personas que recibieron esta vacuna. Estos comités asesores mundiales que están compuestos por expertos del mundo recomiendan continuar con la vacunación, con la vacuna desarrollada por el laboratorio de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es posible que ocurran algunos de estos efectos adversos, pero que todavía no está confirmado. Se necesitan mayores estudios. Entonces, refuerzo que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es continuar con la vacunación. En este momento ya han sido vacunados con esta vacuna a nivel mundial más de 200 millones de personas. Y los casos que han ocurrido realmente son raros, son mínimos. Y recordar que como estamos aplicando millones de dosis, ya son más de 600 millones de dosis aplicadas de diferentes vacunas en el mundo, van a ocurrir algunos eventos que presenta la población no vacunada. Entonces, la recomendación es continuar con la vacunación. Doctora Tambini, la Organización Panamericana de la Salud en conjunto, por supuesto, con la Organización Mundial de la Salud, vienen desarrollando también toda la entrega de biológicos que tienen que ver bajo el mecanismo COVAX. En principio, Colombia fue uno de los países, de los primeros países de Latinoamérica, en recibir estos biológicos. Pero, ¿cómo avanza este proceso a nivel mundial? ¿Y qué detalles de pronto se tienen de las dosis que se esperan más o menos para la quinta semana de abril, aquí para nuestro país nuevamente? Así es, Luisa. Hay un gran esfuerzo mundial del mecanismo de COVAX, que es una alianza de la Organización Mundial de la Salud y con socios estratégicos como GAB y CEPI, y países como la Unión Europea y otros países que han aportado a COVAX para que la vacuna llegue a todos los países del mundo. El director general de la OMS, el doctor Pedros, en el día de hoy, en una reunión que está en este momento en curso con todos los delegados de los países del mundo, reportaba que todavía hay 25 países que no han recibido la vacuna. Entonces, es un llamado mundial de solidaridad a los países porque 85% de esos 600 millones de dosis que han sido aplicadas sobre todo están en países de altos ingresos. Y estos 25 países son los de menores ingresos a nivel mundial. Esperamos que entre este mes, abril y mayo, puedan nuevamente hacerse una ronda de distribución a los países participantes de COVAX. Ya Colombia ha sido asignada con más de dos millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de los cuales han llegado al país 244 mil 800. Ya esperamos que en una próxima entrega, como usted bien decía, sea la quinta semana de abril o la primera de mayo, pudieran llegar 856 mil 800 dosis más al país. También a través del mecanismo de COVAX se han asignado a Colombia un millón noventa y dos mil setecientos ochenta dosis de laboratorio Pfizer que se esperaría que pudiera estar llegando en el mes de junio. Doctora Tambini, también ustedes desde la Organización Panamericana de la Salud, específicamente aquí en nuestro país, vienen liderando una campaña denominada La Migración Esana, la cual tiene como objetivo principal destacar los efectos positivos de la movilidad humana en todos los países. Entonces, ¿qué decir frente a esta campaña y cómo se viene desarrollando específicamente aquí en Colombia? Muchas gracias, Luisa. Sí, un llamado a todos los colombianos y colombianas para que se unan a esta campaña de La Migración Esana. Estamos buscando que con ideas innovadoras, con la creatividad, sobre todo que tienen los jóvenes, puedan presentarnos esas tres ideas. Perdón, vamos a premiar tres ideas. Queremos que hayan muchos participantes para buscar esa fórmula contra la xenofobia. Hemos visto que en esta etapa de pandemia se han incrementado esas reacciones, esos actos xenofóbicos contra los migrantes, especialmente los venezolanos y migrantes que están en condiciones económicas de vulnerabilidad. Por eso es un llamado, consideramos que la migración, que la movilidad humana aporta también a la población y al ideal territorio donde son acogidos con innovación, con nuevas ideas. Y también, cuando ellos están sanos, aportan en términos ese desarrollo económico sostenible. Por eso es un llamado, fíjense en la página de la OPS Colombia, otra vez también de la página de la fórmula contra la xenofobia y ahí encontrarán las instrucciones y esperamos que se unan a esta campaña Migración Esana. Seis de la mañana, diecisiete minutos. Doctora Gina Tambini, buenos días. La saluda a Juan Carlos Mira desde el estudio de Arriba, Bogotá. Doctora, la estaba escuchando atentamente y quiero volver un momento al tema de la vacuna de AstraZeneca porque ayer vimos el pronunciamiento de la EMA de la Agencia Regulatoria del Medicamento de Europa pero también desde Reino Unido se pronunciaron y de hecho el Comité de Expertos de Reino Unido recomendó que esta vacuna sea aplicada puntualmente la de AstraZeneca a personas mayores de treinta años de edad. Usted comentaba muy bien que desde la OPS se habla permanentemente con estos comités, con la EMA y demás. ¿Ustedes acogen también esa recomendación? ¿La están estudiando para también emitirla a Colombia que esa vacuna de AstraZeneca sea para mayores de treinta años? Los datos del Comité Mundial Asesor de la Organización Mundial de la Salud para la Seguridad en Vacunas al revisar toda la información disponible que se tiene en este momento de los diferentes ensayos clínicos en los cuales esta vacuna desarrollada por AstraZeneca y las universidades Oxford fueron sometidos indican que la eficacia de la vacuna es de un setenta y nueve por ciento para prevenir enfermedad sintomática de la COVID-19, presenta una eficacia del cien por ciento para prevenir enfermedad severa y prevenir hospitalizaciones y presenta un ochenta por ciento en las personas mayores de sesenta y cinco años que recibieron esta vacuna. Es por eso que desde la Organización Mundial de la Salud continuamos recomendando que se aplica la vacuna a los mayores de dieciocho de dieciocho años. Los beneficios que nos da esta vacuna para prevenir la enfermedad y prevenir más aún la presentación severa de la enfermedad y la hospitalización y muerte son mayores a el riesgo que pudiera ocurrir en la presentación de estos efectos adversos que son mínimos, en números son mínimos. Los reportes que se tienen a este momento son tres casos por un millón de dosis aplicadas y como les decía ya son más de doscientos millones de dosis aplicadas de la vacuna de AstraZeneca a nivel del mundo. Muy clara su explicación, doctora Gina. Yo quiero preguntarle porque hace algunas horas desde la OPS también alertaron por el aumento de contagios en esta parte del continente, puntualmente en Sudamérica, en Brasil, Argentina y lo que está empezando a vivir Uruguay y lógicamente Colombia también con este tercer pico de la pandemia. En algunos países vecinos como Perú, como Bolivia, el mismo Chile y Uruguay han detectado casos de la variante brasileña del COVID-19 y aseguran que muchos de esos aumentos son precisamente por la circulación de esta nueva variante en sus territorios. ¿Ustedes qué información tienen de pronto sobre la situación en Colombia desde la OPS, desde el distrito, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá informaron que están estudiando si ese aumento de contagios en la ciudad se debe a una nueva variante del COVID-19? ¿Ustedes creen o de pronto tienen información sobre la circulación de nuevas cepas aquí en Bogotá y en Colombia? A nivel de la red de laboratorios y en los cuales está incluido el Instituto Nacional de Salud, la red regional, hay un trabajo muy intenso para fortalecer lo que es la vigilancia genómica, la detección de estas secuencias genómicas de los diferentes virus. El reporte del Instituto Nacional de Salud es que al momento, se recordó bien, son 12 aislamientos de esta variante de la P1 que fue inicialmente identificada en Brasil y sobre todo en el departamento de Amazonas. Sabemos del esfuerzo y la dedicación que tienen los trabajadores en el laboratorio del Instituto y estamos muy atentos a esa información. Un punto que es importante acá, Juan Carlos, es que la vacuna, la vacuna tiene un efecto ante estas nuevas variantes. Estuvimos ayer también en una reunión regional de la red de laboratorios de los países de las Américas y hubieron presentaciones de expertos en los cuales indicaban que esta variante, la P1, puede ser, es, más bien, es prevenida con el uso de estas vacunas que tenemos disponibles en este momento. Entonces, es importante seguir con la vacunación y sobre todo seguir con las medidas de protección personal. Eso también está comprobado. El buen uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de dos metros, no estar en aglomeraciones, tiene un impacto en el coronavirus y en las diferentes variantes que se están presentando. Así es, doctora Gina Tambini. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, por aclararnos este tema y, por supuesto, por las recomendaciones que nos entrega a esta hora de la mañana. Buenos días, gracias a ustedes. Sandra Aníbal y televidentes de otra parte, les cuento que por medio de su cuenta oficial de Twitter, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el doctor Víctor Muñoz, confirmó que ya se está realizando el proceso de empaque de las 500.000 dosis de Sinovac que en principio han debido llegar al país los primeros días de este mes de abril, pero ya se confirmó, por supuesto, que llegarán al territorio nacional este domingo 11 de abril. Además de eso, se sabe, por supuesto, que el gobierno nacional tuvo que reasignar las dosis de AstraZeneca, 244.800 dosis, que en principio estaban destinadas para el personal de la salud, pero que ahora pasarán para continuar con la inmunización de los adultos mayores de 70 años, teniendo en cuenta, por supuesto, este retraso que se presentó en la entrega de estos biológicos de Sinovac.